Y después, claro, hay un corte ahí donde mi papá conoce también a un señor que vivía en la Argentina, que le dice a él por qué no me voy a probar a River Argentino. Es raro escuchar, ¿no? Claro. Y este, claro, el señor me brindó su casa en Buenos Aires, entonces me fui. Quince días. Y entonces tenía que subir escaleras, correr, salían, ¿viste? A correr por esos, no entendían nada, pero yo estaba ahí. Y ellos tenían la forma de darte ropa que nunca, ¿viste? Vos ibas con lo tuyo acá, ellos ya River hasta Jampú tenías en el club. Ahí era Monumental y todo. ¿Mi Monumental era? Sí, sí, estuve ahí viviendo un tiempo ahí también. Y yo me guía a todos los jugadores de River Argentino, de la época a Merlo, a Merlo, a JJ López. ¿Qué fue el año? ¿70? 73. 74 o 75. 74 o 75, por ahí, por no ahorrarlo por mucho. Y vos sabés que lo único que no podía es jugar en Capital, pero me fortaleció para jugar, cuando salía a River a jugar a... ¿Pero por qué no podías jugar? Por los papeles. Porque para la Capital no, viste, tenías que hacer un trámite que demoraba, ahora las cosas son más rápidas, ¿viste? Sí, y no me daban la ciudadanía para jugar ahí, pero sí me dejaban jugar en el interior. Y River Argentino jugaba en el interior, yo me mezclaba, ¿sabés? Entonces, tuve un año donde, para que no me fuera, los de River Argentino, me habían puesto a trabajar con un dirigente del fútbol, en una empresa de ropa que tenía. Ya sí que sumaba el entrenamiento fuerte que para mí era... Yo creo que muchas cosas las hice ahí también, tenías que subir, correr y subir escalera y pesas que yo no entendía. Porque acá nunca había hecho nada, imagínate. Y también por trabajar en la empresa de ropa de dirigente, también te empiezas a vestir mejor y empiezas a hacer las cosas de otra manera. Yo no sabía lo que era terminar un entrenamiento y que los compañeros de básquetbol fueran a cenar todos juntos. Uruguayo me llevaban, ya es un gurí. Y bueno, todo eso lo aprendes, pero aguanté un año y poco. Me vine de vuelta a Tabaré, pero ya... En el momento que me vengo a Tabaré me citan para la selección. Y fue ahí donde quedo en la selección, la pre-selección que fue a Valdivia, a Chile. Y a la vuelta, Peinado y Canario, Antilo Canario, me van diciendo que... Te pasaron a hacer la cabeza. Claro, que tengo que esperar dos años, pero les gustaría que yo fuera para Sporting, por el futuro. Que viste, que club contra club. Le decía, no, de Tabaré yo no me voy. Yo lo quería muchísimo a Tabaré, porque eran las primeras armas, viste. ¿La espera era reglamentaria o era por si Tabaré no te daba el pase? No, no me daba el pase Tabaré. Está ahí, entonces cuando necesitabas dos años. Claro, habían ido a hablar con Tabaré, pero Tabaré no. Ay, vay, vay. No, no, Tabaré de ninguna manera estaba el pase. ¿Y para poder quedar libre y poder vincularte a Sporting? Tenías que... Dos años. Dos años, pero me perdonaron uno. Entonces ahí empecé a jugar en Sporting, que también... Ahí también, viste, vas agarrando básquetbol, tuve a Ramiro León, como entrenamiento. Me hacía un entrenamiento especial. El padre del Piñairúa, el viejo Piñairúa, era el que me cansaba la pelota. No sé cuántos tiros tiraría de mañana, pero me hacían entrenamiento de mañana y a la noche con el equipo. Porque antes se entrenaba tres veces a la semana. Y el que podía zafar y de mañana lo utilizaba. Y todo eso me ayudó también, ¿no? Después, increíblemente, me fui para Sporting ya de campeón en el 81. Y pasó a Peñarol. Peñarol ya... ¿Qué época es? Sí, sí. Fue una de las cosas que viví junto con el fútbol, ¿no? Cosas que se trataban como un futbolista. Y para ser campeones de América, como fuimos con Peñarol, el señor Cataldi nos brindó los aromas. Nosotros tuvimos un trato como mejor que los futbolistas. Nosotros, sabe vigorito como era, de que desayunabas lo mejor, almorzábamos, nos aprontaban mate, digo, merienda, dormías una siesta, descansabas, silencio, te ibas a tomar mate allá en los aromas, una tranquilidad. Todo eso, más sumado a los entrenamientos que eran en el Urupango, en el Palacio. Todo eso sumó para que Peñarol fuera campeón de América. Creo que se logró. ¿Te acordás más o menos de ese cuadro? El cuadro... Bok Jackson. Bok Jackson. Uno de los mejores extranjeros que... ¿Eran más desequilibrantes de lo que eran ahora? Sí, sí, aparte la querían. Es decir, todos goles difíciles, todos pelotas difíciles. Yo jugué con dos americanos que uno decía, hagan todas las macanas que quieran y después, Pase Melán, era... Sí, por no decir todo disparate, era Billy Bates, en cordón. Siempre. Era Bates y Simpson, la pareja de ese año. Simpson grandote, algo rarísimo, porque era muy grande de caja, por no decir gordo, flaquito de piernas. Que parecía que no, que no, que no, y terminó. ¿Siendo campeón? Claro. Y Bates, que era chiquito, chiquito de un año 80, un año 90, y que era el uno. Era un fenómeno. O sea, el uno. Tenía... Jackson tenía... Vigorito lo conoce de una hombría, sabía... Ya te iba hablando, te decía que era americano de Jameló. Mismo jugábamos con McColl. Sí, yo con McColl. John McColl, que fue el primer extranjero que vino, y él lo miraba, y Vigorito, ¿se acuerda? Él le decía, vos parecieron que no fueras americano, vos soy acá, burguayo. Sí, el tipo, claro, ¿viste? Porque no tenía ninguna actitud como los americanos, que les gusta, ¿viste? Después teníamos jugando en la selección. Claro. McColl era ya más... José McColl. Ya estaba más criollo, ¿viste? Sí, sí. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Gracias!